Presidente AMLO anuncia construcción de las primeras sucursales del Banco del Bienestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Las obras, explicó, estarán a cargo de ingenieros militares y para hacer los primeros 1.350 bancos se destinará un presupuesto de 5.000 millones de pesos este año. En San Pablo del Monte, Tlaxcala, reanudó la gira de trabajo para visitar comunidades indígenas. Dijo que ahí se instalará una sede a través de las cuales se dispersarán de manera directa los fondos de los programas sociales dirigidos a la gente pobre. El jefe del Ejecutivo sostuvo que en 2020 quedarán sentadas las bases de la Cuarta Transformación y se consolidarán beneficios que ya se otorgan. 8 millones de apoyos a adultos mayores y menores con discapacidad, becas a estudiantes de todos los niveles escolares y aprendices de jóvenes construyendo el futuro, así como las iniciativas para impulsar actividades productivas. Adelantó que está por iniciar la producción de fertilizantes que recibirán gratuitamente los productores de Guerrero, Tlaxcala y Puebla. Destacó que el Instituto de Salud para el Bienestar, sustituto del Seguro Popular, ha iniciado funciones. Su misión será garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. El mandatario informó que en Tlaxcala y el resto del país serán rehabilitados 170 mil planteles de educación básica con el programa La Escuela es Nuestra. Acompañado del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, dio a conocer que el lunes conmemorará en Ayala, Morelos, la promulgación de la ley agraria de 1915. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.